Hola, bienvenidos de nuevo a este, su canal favorito de recetas para cuidar el ambiente. Yo soy Berni Austin y hoy les voy a enseñar cómo hacer una educación ambiental. Así que para la clase de hoy necesitarán los siguientes materiales. Papel de baño, plastilinas de colores y alcohol del 95. Recuerden muy bien que si siguen estas instrucciones al pie de la letra van a obtener su educación ambiental. Así que vamos allá. Bueno, pues si siguieron las instrucciones al pie de la letra tendrán su... ¡Ay, pero qué rico! Su educación ambiental. Así que sí, mándenme una foto de cómo les quedó. Y recuerden que vamos a poner esa foto en redes sociales, en todos los lugares. Y pues suscríbanse, suscríbanse a este canal porque vamos a seguir con más recetas para cuidar el ambiente. Nos vemos en la que sigue. ¡Qué desgracia para la educación ambiental! Pensar que se puede conseguir solamente combinando ingredientes y siguiéndolos al pie de la letra. La educación ambiental tiene que venir del arte, del corazón, de la conexión personal que tengamos con la naturaleza y los arbolitos. Lástima que la juventud de hoy en día tenga que recurrir a estos mensajes mecanizados de YouTube. ¡Mandar! ¡Oh! ¡Están aquí! Bueno, pues ya qué. Así les podré enseñar de una vez qué es la verdadera educación ambiental. Lamento que me hayan encontrado tan alterado, pero es que ver ese video me causó un... no sé qué. Verán, no deben de creerse cualquier cosa que esté en YouTube, y mucho menos que alguien les venda la respuesta a algo como la única opción que hay. Primero que nada, tenemos que preguntarnos, ¿por qué hay un interés en dedicarse a la educación ambiental? La mayoría de las personas contestarían que lo hacen para que más gente se preocupe por el ambiente y se dedique al... ¡Cuidado ambiental! Ok, pero ¿cuidarlo de qué? Cuando nos damos cuenta de que la educación ambiental se trata de analizar las acciones de la sociedad y sus impactos con el ambiente, se vuelve claro que nunca habrá una receta preestablecida para vivir en armonía con el planeta, porque la sociedad misma está en constante cambio, y depende mucho de a quién le pregunte será su respuesta. No será lo mismo la educación ambiental que fomente un tecnocapitalista como Elon Musk, cuyo objetivo será que compres más de sus coches eléctricos, a la de alguien que busca justicia, porque en su comunidad se quiere imponer una mina de litio para generar las baterías para los coches eléctricos de Elon Musk. Y entre estas dos perspectivas, también tendremos aquellos que piensen que educación ambiental será solamente admirar la belleza de un bosque sin una sola persona presente, o una pequeña plantita creciendo entre las grietas del pavimento en la ciudad. Por eso, en este episodio de Pintando con Bob Ross, les enseñaremos los cuatro pilares de cómo sí se tiene que hacer la educación ambiental. Sensibilización, conocimiento, actitudes, participación y habilidades. Por la diferencia del video que criticaba hace rato, estas son sugerencias, no ingredientes insustituibles, y ustedes están en todo su derecho de cuestionar lo que les presentemos aquí. Pues verán, uno de los primeros pasos que se recomienda para promover la educación ambiental se le llama concientización o sensibilización a todo lo que es bello y estéticamente bonito en nuestro ambiente. Lo que sé, algo que se recomienda mucho es incorporar el arte. Puede ser a través de grabado, como uso de plastilina y esos otros materiales que crean una conexión directa. Otros dirán que a través de la danza o la música, pero mi medio favorito, como podrán ver, es la pintura. Es así como que nos damos cuenta que el medio estético es la mejor manera. Para hacernos sentir algo, no necesariamente tenemos que pintar directamente la realidad, sino que podríamos solo pintar. Podríamos solo pintar aquello que nos hace sentir algo bonito. Y pues por lo mismo sabemos que un paisaje bello es aquel que está limpio. Nadie querría pintar un paisaje lleno de un río sucio con peces muertos y agua turbulenta cayendo a él. Claro que no, por Dios. Por lo mismo nosotros queremos pintar algo que nos haga sentir una conexión con lo natural. Esos arbolitos, esos ositos. Y por lo mismo, eso nos hace sentir una obligación. Una obligación moral. A cuidar lo que es bonito. Como por ejemplo, este osito que estoy pintando. ¿A poco no es muy tierno? Ahorita le hago sus ojitos. Pero sí, animales como estos ositos son los que debemos apreciar porque nos traen belleza a nuestra vida. Bienvenidos a mi vida, perros. ¿Qué onda? ¿Se vio chido o lo repetimos? Tú dime. Bueno, pues aquí es donde corro mis 10 kilómetros diarios. Básicamente, pues es muy bonito porque aquí vemos que los pajaritos, que los patos, que a veces alguna liebre. Y bueno, pues ya con eso uno se complementa el desayuno, ¿no? Síganme. ¿Qué onda? Pues bienvenidos aquí a mi comedor. Construido con madera 100% maciza de roble. Construido junto al río. Porque uno se viene aquí a disfrutar esas tardes después del largo trabajo. Ahora, porque lo que sí, sí que trabajo arduamente. Sé que me ven aquí muy cotorro, muy relax. Pero la función que yo juego en este ecosistema es muy esencial. Básicamente, pues mantengo aquí a los animales a raya. De hecho, chéquense nomás. Tengo una app aquí que me dice cuál es la cantidad de población en los ecosistemas. Cuál es la cantidad de población de cada especie, ¿no? Cuántos individuos hay por aquí. Mira, que si los venados ya están subiendo. Ya están subiendo población. Bueno, que si suben. Oíces, en avenado. Bueno, porque pues esta es una función que jugamos, ¿no? Los osos por acá. Este, y bueno, pues a cumplir. A cumplir el trabajo. Que la cena no llega sola. Y nos vemos. Bueno, y lo que sí es que hay que tomarse muchas selfies aquí en este negocio. Porque es lo que le gusta a la gente. Al chile, este, que le subas la selfie, que le pongas el acá. Este, pues para que siga fluyendo el money, papi. Lo que sí no graba en esto, ¿eh? No graba en esta parte. Y pues sí, o sea, todavía seguimos recibiendo muchas amenazas aquí. Por ejemplo, esta de cambio climático. Sí, cada vez se ponen más perras, ¿eh? Y está más cañón que sobrevivamos eso. Pero bueno, también hay noticias chidas. O sea, también nos llega el apoyo de los fans. También nos llega el apoyo de insumos, lo que nos mandan. Así que eso está bastante bien. Quisiera agradecer a todo... Ay, ¿dónde? ¿Un bicho? Ay, no manches. Sí está horrible esta madre. Aguanten. Córtale, córtale, córtale. Debe sacó un chaclazo. Claro que es bueno sensibilizarnos ante la belleza de la naturaleza. Pero también es importante reconocer que no siempre lo más bonito o carismático es lo más importante de proteger. Y es por eso que otro componente importante de la educación ambiental es el conocimiento. Con estos lentes del conocimiento podremos identificar cuando campañas de protección ambiental se enfocan únicamente en proteger a animales cuyas características nos parecen atractivas a los humanos, como su belleza, su peculiaridad o su simbolismo. Pero estas características subjetivas que muchas veces son impuestas por la cultura dominante no nos dicen nada de la importancia biológica de la especie y el papel que juega en su ecosistema. O sea que podemos estar protegiendo una especie solo por ser bonita y dejando de lado a otras que juegan papeles igual de importantes pero que no son atractivas a nuestros ojos. Por ello, el campo de la ecología ha estudiado y propuesto categorías para identificar especies importantes que resultan más útiles que el número de likes en su foto de perfil. Algunas categorías son Especies indicadoras Aquellas que cual canario en la mina te avisan cuando tu ecosistema se está pudriendo Especies clave Aquellas que son poquitas pero picosas, o sea que a pesar de que su población es pequeña, su existencia está íntimamente relacionada con muchos procesos esenciales en el ecosistema. Y por último, las especies sombrilla o paraguas O manspreading Aquellas que su supervivencia requiere grandes extensiones y por lo tanto cuidarlas significa cuidar un área más grande. Y claro, no es que no haya que cuidar a las especies carismáticas. De hecho, en muchas ocasiones las especies carismáticas también son especies clave, como es el caso de la mayoría de los osos. Lo que queremos decir es que la sensibilización estética no debe ser la única brújula para la educación ambiental. Esta también debe ir acompañada del conocimiento científico y de los saberes tradicionales. Y aquí queremos dejar muy claro que el conocimiento científico no está exento de ser subjetivo, especialmente porque la forma dominante de construir y validar el conocimiento está regido por una estructura de poder que amplifica más las voces de personas privilegiadas y silencia a otras. Un ejemplo de esto es cuando se utilizan mapas creados a partir de imágenes de satélite para tomar decisiones políticas y ambientales. Es difícil que la diversidad de saberes locales se vea reflejada en dicho mapa. Por lo general, un experto o un algoritmo identifica y categoriza lo que el satélite ve, utilizando solo el conocimiento técnico y validado científicamente. Esto tiene problemas porque lo que un algoritmo puede categorizar como área con poco valor de diversidad biológica, una comunidad local puede verla como un área biológica y culturalmente importante. Pero al final de cuentas, las formas comunes de hacer política ambiental están basadas solo en los mapas oficiales. Por ejemplo, en un estudio del 2003 para la revista de ecología humana, se compararon tres tipos de visiones ecológicas para una región del estado de Rajasthan, India. 1. Los sistemas ecológicos identificados en una imagen de satélite. 2. Las categorías asignadas por ingenieros forestales. 3. Las categorías asignadas por los pastores locales conocidos como RAICA. ¡Y pues sorpresa, sorpresa! En las tres categorizaciones había tipos de ecosistemas que se sobreponían, pero había otros que no tenían el equivalente en el otro. Las zonas que tenían presencia de mezquites. De hecho, una planta invasiva en India originaria de México y el sur de los Estados Unidos fueron categorizadas en la imagen de satélite y por los ingenieros forestales como bosque. Mientras que los RAICA básicamente dijeron que estos eran tierras inservibles. Ahora imagínense que alguien organiza toda una campaña para reforestar esta área con especies que claramente no le sirven de nada a la gente que vive ahí. Por esto, el componente de conocimiento en la educación ambiental debe incluir una diversidad de conocimientos igualmente válidos. El tercer pilar de la educación ambiental es el fomento de actitudes armoniosas con el ambiente y de participación en actividades relacionadas a esto. Pensemos en la limpieza de ríos o siembra de arbolitos. El clásico huerto escolar, una excursión al bosque y hasta simplemente aprender que si vas a un lugar y no hay ni un solo bote de basura, puedes guardar tu bolsa vacía de papitas hasta llegar a tu casa. Bueno, aunque aquí la pregunta es ¿por qué no hay botes de basura? ¿Y por qué hoy en día todo viene empacado? Y la verdad es que si hay un pilar de la educación ambiental que ha pegado, ha sido este. En los últimos años ha habido un increíble incremento en la participación de jóvenes y adultos en movimientos ambientales. En forma de protestas, organizaciones, participación política... ¡Oh, Gran Greta! ¡Oh, Gran Greta! Creación de proyectos, Instagrams, TikToks... Cada quien desde su trinchera, planeteando... Está cambiando la manera en la que muchas personas se relacionan con el ambiente y se involucran en proyectos ambientales. También tendrá que ver con la sensación de inevitabilidad y desesperanza que se cierne sobre la mayoría de los jóvenes debido al conocimiento del cambio climático y que nuestro futuro es tan incierto debido a que generaciones anteriores se encargaron de joder todo y esa desesperación es el combustible renovable que alimenta el impulso por un mundo mejor. ¿En qué me quedé? Ah, sí, sí, sí. Como en los otros dos pilares, el fomento de actitudes y participación en la educación ambiental también debe de ser crítico y venir acompañado de conocimiento y sensibilización. O si no, tendremos toda una bola de zombies enajenados que exijan cuidar el ambiente. Ya saben, sin un objetivo claro. No se atreve a tocar un solo pelo. Digo, hoja de este árbol. Mire, señorita, este árbol lo tenemos que quitar porque es una especie invasiva. Y al ser traída de Australia no trajo consigo las bacterias que descomponen sus hojas. Y eso hace que las hojas no se descompongan y sean riesgo de incendio. Lo que sí es que si miran nuestros planes, puede ver que vamos a plantar robles que son justamente de esta zona. Y eso va a hacer que aumente la biodiversidad. No, no se acerque. Todo lo que es natural es sagrado y debemos defenderlo a como dé lugar. Y así como en esa viñeta, hay muchos casos donde las actitudes ambientalmente amigables no necesariamente resultan en mejores condiciones ni para el ambiente ni para las personas. Pensemos en proyectos de reforestación que son puros monocultivos, productos veganos que dependen de la explotación de agricultores o la creación de áreas protegidas que sacan a sus habitantes originales de ahí. Estamos ante una emergencia climática. Tenemos que actuar hoy. Vengan a la marcha. Hoy es la marcha, nos vemos a las 12. Gracias, perdón, ya voy tarde al trabajo. No, nada de llegar tarde al trabajo. Eso no es ningún pretexto. Si queremos que el planeta se salve, no nos debe importar nada más, ni siquiera el trabajo. No, bueno, sí, o sea, sí me gustaría, o sea, y en realidad está muy bien, o sea, yo concuerdo con todos sus intereses, pero... O sea, tengo que ir a trabajar hoy, tengo hijos, tengo que darles de comer. No hay ningún pretexto que poner ante la emergencia ambiental. Perdón, señorita, pero si faltó el trabajo hoy, no sabría ni qué hacer. Hay que entender que no todas las personas tenemos el privilegio de invertir tiempo y dinero en salir a las calles a protestar y eso tiene que ver con el mismo sistema económico en el que estamos metidos. En este sistema intercambias tu fuerza de trabajo por un salario que apenas te alcanza para vivir. Porque lo importante no es que tengas una buena calidad de vida, sino que hagas más rico al dueño de la empresa para la que trabajas. Por otro lado, tenemos que también es un privilegio la manera en la que se reciben las protestas dependiendo de quién vengan. En el mundo hay muchísimas personas haciendo activismo ambiental por la manera en la que proyectos de empresas o gobiernos afectarán a sus comunidades. Pero los medios no los pintan como activistas ambientales inspiradores como Greta, sino que son descritos hasta como criminales o revoltosos. Y tristemente, cuando estos casos terminan en asesinatos, es hasta ahí cuando vienen los elogios y de revoltosos pasan a ser mártires. Creo que uno de los casos más impactantes en años recientes es el de Samir Flores, quien era maestro, campesino, comunicador y activista, y fue asesinado por su continua posición a los megaproyectos como la termoeléctrica de Huesca y la carretera en Tepoztlán. Así es como nos damos cuenta que sí, desarrollar estas actitudes está muy bien, pero no va a ser lo mismo para quien tiene el tiempo y los recursos o quien en realidad no está amenazando el status quo, que para aquellas personas que apenas tienen tiempo libre para estar con su familia o a quienes se les quita la vida por defender sus territorios. Así es como el poder identificar y definir lo que es un problema ambiental más allá de una definición meramente científica o determinada por cierto grupo de personas, recae en otro pilar de la educación ambiental, las habilidades. Y es que al final de cuentas, de nada servirá cultivar todos los otros pilares si no tenemos una idea de qué habilidades necesitamos para hacer ese cultivo. Evidentemente habla de pintar. Es saber a quién proteger, o sea, a mí. ¿Eso qué? ¿Es empujar a la gente a la calle a protestar? Pues no. Lamento decirles que las habilidades que busca desarrollar la educación ambiental van más bien ligadas no a memorizar técnicas o datos, ni a obligar a gente a hacer cosas. Todo lo contrario, lo que se busca es generar las capacidades críticas de las personas, lo cual es más difícil de lo que parece. La importancia de ponerse en los zapatos de otros seres humanos y hasta otros seres vivos, de generar diálogos y darnos cuenta que nunca hay solo una historia detrás de un problema ambiental. Busca que nos preguntemos a quién le conviene que un problema ambiental sea definido como tal y quiénes se llevan las de perder. Busca que nos preguntemos más allá de lo que parece evidente y busquemos cómo se conecta este problema con otras luchas, como aquellas de derechos laborales, producción de bienes, intereses económicos, la manera en la que las personas y otros seres pueden vivir una vida digna y muchas cosas más. Con esta última frase les recuerdo a mis planetarios que la educación ambiental no es una receta que seguir letra por letra, sino que depende de cada uno de nosotros identificar qué elementos necesitamos para obtener nuestras metas ambientales sin jodernos al ambiente ni a nadie más. Yo soy Bernie Bastien, su Capitán Planeta. Y yo soy Raisa Pila, reportando desde mi sillón. Y nos vemos en el siguiente Planeteando. ¡Suscríbete a nuestro Patreon y apóyanos por ahí si es que está en tus posibilidades! Muchas gracias y lo mejor que nos podría pasar es que compartieras este video. Así que nos vemos en la que sigue.